¿Qué tal muchachos? Están a punto de hacer un vuelo muy largo, pero no es un vuelo cualquiera. Es el vuelo del águila, el águila real, en donde va la fe, esperanza y anhelos de todos los mexicanos. Ya es hora, es tiempo de cambiar la forma de pensar, de transformarse, de evolucionar, sin perder nuestra historia. Recordemos que el Imperio Azteca fue una raza que no se dejaba subyogar ni humillar por nada ni por nada. Ustedes son los elegidos, guerreros aztecas que llevarán en la camiseta la responsabilidad de ganarse el respeto y reconquistar la confianza de un país. Es tiempo de pensar en grande y saber que con su esfuerzo y garra se pueden transformar los sueños en realidad. Vamos a jugar a pelear. El rival no tendrá piedad y cuando estén en el campo piensen que nadie es mejor que ustedes. Vamos adelante y demuestren con sus habilidades y cualidades. Estén seguros que al llegar a tierras lejanas, a la distancia, tendrán el apoyo de un país entero. Y ustedes con la mirada en alto y mirando al cielo recordarán el vuelo del águila, el águila real. Donde el águila paró y su estampa diluó. En el cielo trícola. Donde el águila paró y su estampa diluó.